que vive en Doral, lanzó una propuesta para recoger firmas debido a que considera que el tema de la propina está siendo un poco injusta, sobre todo cuando tú recoges una comida que es para llevar, donde en muchos lugares te imponen el 18% de propina. En este punto, la pregunta para ti y para la audiencia en general sería, ¿consideras que la propina debe ser impuesta o algo voluntario? Bueno, Wendy, mira, fíjate que hoy yo quería que tocaras el tema hoy porque hay cosas que son injustas. Yo no estoy de acuerdo, el servicio de la propina debe ser de manera voluntaria, pero tenemos que tener en cuenta que la persona que trabaja bajo propina es realmente el salario demasiado bajo. bajo la ley no llega a lo que es el mínimo, que creo que ahora son 10 dólares. 10 dólares, 11 dólares. Tiene que ser creo que 5.50 o 5.75 el de las personas que trabajan en restaurantes, pero en restaurantes de camarero. Correcto. Para empresas que nosotros venimos de un sistema, en el lado caso, por ejemplo, Latinoamérica, México, hacia abajo. No sé si en Brasil están acostumbrados a dar propina o no hay propina en Brasil. Sí hay propina, ¿no? Sí, también. Ok, pero en los otros países, como por ejemplo Nicaragua... Está en 7.98. 7.98, ok. En Nicaragua no hay, no se acostumbra. Creo que en Colombia no creo que se acostumbre. En México no se acostumbra. En Venezuela menos. Y uno que ha trabajado... Yo en este gremio, yo estoy metido en este gremio, o conozco este gremio desde hace más de 32 años. Y yo creo que la persona que trabaja bajo propina debemos tener mucha consideración, porque hoy, casualmente, el caso, estuvieron tres personas en el restaurante y tomaron cerveza y cerveza y cerveza y la cuenta se elevó a más de 200 y algo de dólares. Y la camarera, yo no acostumbro que en el restaurante nosotros poner propina. Ok, o sea, no poner imponerla. No la impongo, la propina, porque yo siento que es voluntario. Pero hay casos, como en el caso de hoy, que me duele tanto que esas personas se levantaron, se fueron y no le dejaron ni un peso a la muchacha. Ni un dólar. Ni un dólar. Entonces, es un tema tan delicado, porque esa persona, yo dentro de la parte, noté, vi que le daba buena atención, le llevó, se comieron unos pargos, unos pescados grandes, cerveza, de todo. Y al final, la propina, yo creo que en un momento determinado, cuando la cuenta ya pasa de 50 dólares, ya debe ser calificado como propina. Pero va a depender muchísimo, Wendy, o tiene que depender. Y eso para eso hay un manager. Siempre en unos restaurantes hay abundancia de managers. Está el manager de cocina, está el manager del salón, está el manager de la caja, está la cajera. O sea, hay varias personas que están ahí. Y cuando tú estás dando mal servicio, más del manager de la cocina, más el manager del que está en el salón, o el manager de la caja te está viendo. Y te puede llamar la atención. Mira qué pasó con la mesa donde está la pelirroja. Porque no te sabes el nombre de la pelirroja. O mira, el señor del traje rayado en azul, qué es lo que le está pasando, que le hace falta agua. O sea, siempre hay que tener, hay alguien que está pendiente de lo que está pasando en una mesa. Cuando no, entonces es responsabilidad de parte de las autoridades. O sea, del que está de dueño en el restaurante o el que está de manager en esos lugares. Yo creo que la propina sí es un factor que las personas tienen que aprender a dejar o crear el hábito de darlo. Ahora, si el tema que tú hablaste la vez pasada, yo creo que es parte del dueño. Y yo soy una de las personas que yo he visto cuando en el negocio nosotros, cuando son las 9 y 30 de la noche o las 8, van a ser las 8 de la noche, 10 para las 8. Que cerca el cierre. Sí, ya las personas están lavando la plancha, ya están cerrando la freidora, ya están haciendo todo eso. Y de repente aparece una persona a que desea tomar un sopón marinero y a querer en ese momento una taza de café posteriormente. Bueno, tú pusiste un video en estos días que una persona llegaba a pedir un plato exquisito y el camarero le dijo, bueno, ¿qué me recomiendas? Que te vayas. Que te vayas, porque vamos a cerrar. Pero en el detalle es que si tú dices que es hasta las 8 de la noche, tú tienes que respetarle al cliente que hasta las 8 de la noche tú le puedes atender en la comida. Y el camarero tiene que seguir hasta que termine la persona. Eso es lo tradicional. Si tú quieres acomodar o el empleado quiere acomodar, va a ser lo del chiste del video que yo subí. Le digo, lo que te recomiendo es que te vayas, porque ya estás en hora, imagínate. No, y no lo terminaste de ver, porque dice, mi guagua pasa en 20 minutos y si no estoy ahí, me deja la guagua y me... O sea, pero en detalles eso es risa, ¿no? Pero al final, la persona que está hay que atenderla. Y eso en los lugares, en cualquier lugar. En el caso que te pasó a ti, que por ejemplo, que la persona te dice, no te puedo servir el café porque ya lavamos la máquina del café. Eso está fuera de lugar. Por Dios. O sea, esas cosas son detalles que no funcionan. Entonces, eso es un mal camarero y hay personas que son los dueños. Mira, a veces que uno se pone muy estricto con el personal porque se trata con público y el público hay que respetarlo, el cliente hay que respetarlo. El cliente no vamos a usar la política que dice que el cliente siempre tiene la razón. Hay que usar la política que el cliente es el que está pagando y tenemos que ver cuál es el punto donde nosotros podemos acomodar para que el cliente sea correcto. Ahora, yo creo que una persona que no tenga las características para poder tratar al público no debería estar trabajando en un restaurante. Correcto. O si tú estás en un restaurante y no te sientes en ambiente que estás ahí, no trabajes de camarero porque vas a sentir que todo es malicia, todo es malo, no te gusta. Entonces ahí como propietario tú tienes que tomar decisiones y ese es el problema cuando uno es manager o cuando uno es el dueño. Cuando tú ves a una persona que no está tratando bien al cliente, despídelo. Claro. Tan simple como eso, despídelo porque va a ser efecto dominó. Primero, te va a dañar al equipo y segundo, te va a dañar al cliente. Tercero, de todas maneras, al final de la jugada lo vas a tener que votar. Votalo desde el principio. Cuando tú ya no ves que la persona no está jugando en el mismo equipo que juega tu personal, sácalo. Tan simple como eso porque las primeras personas que debemos de cuidar el empleo, eso se tiene que implantar ya porque es una cosa tan terrible y vamos a dejar un poquito el restaurante a un lado. Cuando tú vas a Walmart y te digo Walmart porque yo voy por lo menos cuatro veces a la semana a Walmart. Y tú voy a hablar de Walmart de la cuarenta y nueve y la cuatro del West de Jaya Lía. Ahí hay una persona que parecen no militares, parece que fueran masoquistas porque se están maltratando ellos, porque están trabajando en un lugar donde no se tienen que estar trabajando y están perjudicando al público. Entonces tú llegas y tú le haces una pregunta. Mira, por favor, necesito pasar esto. Ayúdame porque no me está escaneando esto. Imagínate, tú estás haciendo el papel de escanearles porque ya Walmart ya no te escanea nadie sino que tú estás escaneando. Mira, no está pasando eso. Coja otro. Pero espérate, si estoy en la fila aquí, voy a ir hasta allá atrás a recoger otro. Y paro la fila. No, o sea, hay personas que no tienen entonces eso como manager, tú tienes que estar viendo el personal y esa persona no puede estar trabajando ahí. No encontremos trabajo donde no nos sentamos cómodos porque más bien vamos a retroceder y vamos a crearnos. Y el problema, Wendy, del efecto dominó es que en estos momentos como está la situación tan fea, venimos a la parte de que la salud mental, esas personas pueden tomar. Tú no sabes cómo reacciona. La mente de cada persona es tan poderosa y que tú no sabes cómo va a actuar la persona que tú le estás insultando sin razón o cómo tú vas a reaccionar tú con una persona que no está satisfaciéndote lo que tú estás haciendo. Entonces, es una cosa controversial, pero en realidad tienen que haber responsables las autoridades. Te voy a poner un ejemplo acá. Nosotros venimos con un entusiasmo tan bonito de la calle porque usted viene de un lugar, Wendy viene de otro, yo vengo de otro en este momento y nos encontramos aquí. Marilín trae la corbata para ver que uno se vea, se sienta bien. Imagínate que entremos acá y el señor Lázaro esté de mal humor que no le gusta su trabajo y que ya vienen estos tres. Estos tres de la... No, no, no. Es un ejemplo. Es un ejemplo. No, no. Esto ya viene. Entonces, ya a nosotros que venimos con entusiasmo vendríamos incómodos ya sentimos el desespero entonces ya no miraríamos. A mí me gusta que esté el reloj ahí porque estamos viendo la obra. Pero imagínate que Lázaro lo volteara y lo volteara y se cogía el reloj de la mano desesperado ya para irse. No, al contrario. No, el señor Lázaro está al pendiente de que el micrófono esté cerca de que tiene los audífonos en el oído para ver si se está transmitiendo bien. Nos está poniendo las camas. O sea, es la tensión. Hay disposición. Es la tensión. Pero si tú vienes al programa y lógico, te lo juro por Dios, Wendy, no me gusta jurar y sobre todo cuando estamos en una emisora cristiana, pero te digo la verdad, a nosotros nos han tratado muy bien en todas las emisoras que hemos estado. Sí, correcto. Pero hay personas que tú dices, estas personas no deberían estar trabajando. Bueno, sí me pasó en una ocasión en la 1550, en uno que después como a los cuatro meses ya no lo volví a ver ahí. Lo vi una vez y no tuvimos acceso, pero llegué, me senté y el tipo me quería que me sentara en la otra silla y que me sentara en la otra silla y tú dices, pero ven acá, yo me voy donde yo me siento más cómodo, ¿no? En la parte de... Y entonces tú sientes, tú dices, no estamos trabajando como es correcto y así pasa en la mayoría de los negocios. Y tener en cuenta, Giovanni, que por ejemplo, en el caso de nosotros, cada uno de nosotros venimos de nuestros trabajos donde independientemente tuvimos un día fuerte con clientes, con situaciones, con cuestiones, pero estamos sabiendo manejar donde estamos. Nos olvidamos cuando cruzamos la puerta de todo el día, gracias a Dios, productivo que tuvimos, pero de alguna manera estresante porque estamos dándole apoyo a la comunidad. Entonces yo creo que hay que saber filtrar las situaciones. y es que donde tú vayas, Wendy, lo que yo hablo es que en el lugar donde tú te encuentres, si no te encuentras cómodo, vete de ese lugar y que las autoridades, en el caso, hablo de autoridades, los managers, el dueño, tienen que estar al pendiente porque... Las guías. Sí, pero hay un problema grandísimo y esto surge por la pandemia. Esto se ha desprestigiado completamente porque no hay personal. Entonces tenemos personal inadecuado en lugares donde son inadecuados para tener esas personas. Entonces es mejor que poco a poco. Hay que calárselo. Hay que calárselo hasta cierto punto porque Wallman no va a cambiar al personal porque yo diría, solo que le forme un problemota a la persona, pero iba a decirlo venezolano, pero me acordé que estoy en emisora. Pero no lo voy a hacer, o sea, dentro de la parte de lo correcto. y creo que se debe a que también estamos engreídos como personal porque me dieron trabajo, porque estoy aquí, porque yo tengo que estar cómodo y no, tenemos que volver todo a la normalidad. Y yo creo que hasta cierto punto, Wendy, va a costar mucho, mucho tiempo. Y aquí es algo también que podríamos mencionar, Giovanni, en este tema de que actualmente estamos viviendo una ola de mucho choque cultural ya que hay grandes, una ola migratoria de diferentes países, Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua, Colombia, todo centro y Sudamérica están llegando personas a querer, a buscar una nueva vida aquí y estamos viendo la situación de que hay personas que vienen con una formación de educación, otras que vienen sin ninguna formación de educación y desafortunadamente o afortunadamente todos estamos en el mismo lugar y todas esas personas nos estamos encontrando en diferentes áreas, en el trabajo, en el supermercado, en cualquier tipo de actividad que tú hagas diariamente. Entonces yo creo que tenemos que también tener en cuenta que este choque cultural migratorio está afectando todo lo que estamos viviendo. Mira, qué bueno que traigan ese tema y las relaciones, Wendy, y en este momento no lo estamos viendo a gran escala, pero hay relaciones que se dan debido a la necesidad de vivienda y que tú vas a compartir con X personas porque creo y formas una relación y al formar esa relación es una relación tóxica y esa relación tóxica te lleva al maltrato. Hay veces que y esos temas los vamos a hablar mañana, Wendy. El maltrato psicológico, el maltrato psicológico es peor que el maltrato físico y hay personas que están sufriendo en este momento que no nos estamos dando cuenta, pero sí quiero abrir el tema para mañana donde me gustaría que tocáramos el tema de la parte del maltrato psicológico y que nosotros como fundación TFKM Foundation podemos apoyar de diferente manera de ayuda psicológica y también podemos apoyar de la manera con un abogado porque si tú tienes una relación que es tóxica a veces que la persona por ejemplo no que yo soy casado en Cuba y vine con él y estoy viviendo con él y le tengo que aguantar y le tengo que hacer y pero aquí cambió el estrés no he encontrado trabajo imagínate allá era médico a él y aquí cuando vino le dieron trabajo un car wash y cuando llega a la casa llega alterado pobrecito que puede hacer que va y cuando te das cuenta estás aceptando el maltrato psicológico entonces hay temas que son importantes para la comunidad y sobre todo a nivel familia que es lo que y a nivel niños hay personas que tienen un niño en Cuba Wendy que están tratando de mandar lo que más puedan porque allá están pasando trabajo y a veces están acá viviendo o llevando una relación que no es normal para poder mandar dinero para allá para poder ayudar a un hijo que dejamos allá son situaciones que si no existiera una fundación como Toys for Kids si no existieran fundaciones que puedan ayudar si no existiera gente que trabajan en pro y en ayuda a estas comunidades el mundo sería de una manera terrible y los Estados Unidos no sería tan fuerte como somos acá en este país y sobre todo Giovanni también hay que tener en cuenta que todas las situaciones externas aumentan como esa agresividad y esas preocupaciones lo que se vivió ayer en la ciudad de Miami con este partido entre Cuba y Estados Unidos o sea hubo tal sublevación del cubano en realidad que estamos hablando justamente en este caso por este tema del partido que trascendió creo que trascendió demasiado la situación inclusive hubo personas arrestadas en este encuentro y hemos creado como esa agresividad ese odio de tal manera que afecta a un a un pueblo pero hay pero mira hay personas que se dedican que en vez de ayudar a la comunidad son provocadores inclusive oficiales electos entonces al final al final te vas a dar cuenta de que esto es un trámite político una transición política coger ese tema porque ahí habían muchísimas personas y entonces para hacer lucir y para poder ganar popularidad hicieron un show pero al final no te estamos hablando no estamos hablando de que si si en Cuba torturan o no torturan no 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 ese es un tema político que bonito hubiese sido un juego y para los cubanos hubiese sido una cosa tan buena que hubiese ganado Cuba claro por decirlo así no para todos los cubanos pero realmente yo estoy orgulloso que haya ganado el equipo de los Estados Unidos americanos cuando ya tú porque ahora todos son Team USA pero al final 14 a 2 o sea pero pero al final te das cuenta que eso es nada más para el show es un show pero hay mucha gente que en ese show que están dando se lo toman demasiado a pecho imagínate el pobre loco que se tiró y que le van a poner le van a poner un récord y en de una manera tan tonta para se llama exhibicionismo de igual manera Wendy cuando hablas de lo que está haciendo lo que quiera hacer el gobernador que lo dije el viernes que Marilín preguntó de la de la fundación mañana se lo voy a aclarar porque las personas que tengan a una persona ilegal o que le ayuden a un ilegal le va a poner una felonía de tercer grado y y como dije yo en realidad él es abogado y él sabe perfectamente de que una felonía es es un año en prisión y es a nivel federal y yo creo que entonces tendremos que estar muchísima gente presa por esto porque queremos ayudar porque yo soy un inmigrante yo llegué a este país y a mí de igual manera hubo a lo mejor no todo el mundo te apoya porque siempre pero si hay cinco o seis que son muy buenas personas y hay 60 que son malas que no pero pero esas cinco personas esas cinco o seis personas hacen el trabajo que no hacen los otros 56 y son las que debemos tener en cuenta claro que son las personas entonces hay mucho mucha tela de donde cortar para nosotros nuestro radio escucha de Oasis 1210 para la próxima semana también así es y bueno vamos a hacer extensión de este tema vamos a invitar a la doctora Isabel a ver si tiene el próximo lunes también unos minutos de poder hablar ya que ella es una gran colaboradora en el tema de la salud mental y de todos estos temas que afectan al mundo entero y que en este momento estamos viendo un gran incremento de este deterioro de la salud mental no solamente en las personas adultas sino también lo están viviendo nuestros niños nuestros adolescentes y en general todos los miembros de una familia creo que tenemos que tener este tema como prioridad y también evitar hacer tantos shows y tantos elementos que de alguna manera no van a llevar absolutamente nada positivo a nuestra comunidad y este mensaje también va para estos oficiales electos que colaboran y hacen parte de este show y no hacen parte de ninguna solución en nuestra comunidad volveremos el próximo lunes con mucha más información aquí en Oasis 1210 conéctate con TFKM y nunca olviden que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas que juntos y nos vemos y nos vemos en el próximo lunes